te presento esta pequeña compra de la tienda cbs pharmacy que comienza 7 13 al 7 20 del 19 te saluda acompañando y más con maria sb hoy te quiero presentar esta compra que me quedó completamente gratis y con ganancia de un dólar y 42 centavos incluyendo mis cálculos bueno pues esta compra está muy fácil 5 99 en la compra de uno te dan dos dólares de icb ok tenemos un cupón digital de tres dólares la máquina roja nos dio dos cuponcitos para estos productos y los dos pasan ok y se aplicó uno de tres dólares de la aplicación de cbs que te acabo de decir queda completamente gratis y con ganancia de un dólar y un pene este que ves aquí dice gasta 12 y te dan cuatro dólares de icb ok aquí yo gasté la cantidad de 679 por las toallitas y 839 por este ok después de estos cupones de haber usado los pois y de haber usado dos y me dio la cajita roja para los almey de gasta 15 te quitan 56 dólares en cosméticos de almey me toca pagar la cantidad de 3 dólares y 17 centavos yo role tres dólares de icb me tocó pagar de mi bolsa un dólar y 58 centavos incluyendo mis taxis pero 4 58 centavos y como recibí seis pues tuve un dólar y ganancia de un dólar y 42 centavos pero yo siempre que compro cosméticos es porque sé que voy a cumplir a completar mis 30 dólares del club de belleza con esto yo completo mi club de belleza aparte voy a recibir tres dólares para el miércoles primeramente dios y mi ganancia va a ser de cuatro dólares con 42 centavos cuando reciba los tres dólares mientras tengo de ganancia un dólar y 42 centavos en esta pequeñita compra y como en el primer vídeo que les mostré no les enseñe lo que venía en la bolsita les comenté que gasté más de 40 dólares en la compra primera que te acabo de mostrar el día de hoy 15 de julio y pues quiero mostrarte lo que trae el día de hoy 15 de julio por si no te la han dado así mira a ver déjame sacarlo pues este es para tu cabello esto es para tus labios que suave miren ok y esta es para que te protejas también del sol tu carita tu cuello tus manitas y pues este también viene para que te proteja el sol yo me imagino ok tus labios y también viene y también viene este de Wet n Wild o que marca es si de Wet n Wild ha de ser nuevo me imagino míralo bien ok y vienen cupones cupones este cupón me imagino que es de la CVS y lo vamos a poder ah no es manufacturero no es manufacturero de 3 dólares en un producto que ves aquí ok y viene esto ok viene esto es como después de que andan en el sol pues cubrirse ok pues eso es todo lo que trae la mentada bolsita cuando gastas más de 30 dólares en el club de belleza y pues gracias así 10 verdad porque nos regala tantas cositas y por eso les digo yo cada y cuando pues nos va a tocar echar una gastadita y pues cada y cuando no pero pues son muy buenas con nosotros los CVS verdad bueno pues me repito de ustedes nos vemos hasta mañana y discúlpenme porque pues no me he sentido del bien todavía de mi gripa no me siento muy muy bien y por eso este estoy tratando de mostrarles lo mejor que puedo el día de hoy ok que pasen muy buenas noches y hasta mañana compañía Andi más con María S.B. adiós y que tengas una excelente noche y y y y y y Gracias por ver el video.